Bienvenidos de nuevo a Horizon Forbidden West Mírala, está ahí peleándose Está peleándose con un pájaro ¡Vamos! Este que le afectaba, no me acuerdo que afectaba, el hielo era ¿no? No, el eléctrico Recuerda que afecta el eléctrico pero vamos, no necesita mucho ¡Que vienen todos! ¡Oiga, todos! Claro, si me dejas ponerme de pie es guay Esto es una mierda porque ya no me da tiempo a reventarlo entero Te voy a dar... ¡Ay! ¡Ay, de hecho hubo! ¡Ay, de hecho hubo! Es que no tengo todavía el ataque, tío ¡Ah, pero tiene! ¡Espérate! Es que no pueden de moverse, tío ¡Ah, no voy a no, ¡ penguin! ¡Ah, tío! ¡Don equipo que THE Cine y toma mucho más knew ¡eee ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! No, para mí no ¿Qué patos hay, tío? Es increíble esto, eh Como llevan todo detrás, tío Me cuesta dispararle a todo Todo lo llevan detrás Vamos a hacer una gotilla ahí, ¿vale? No, 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 no Pues lo he hecho yo todo, eh Pasé a esta cazadora Lo he hecho yo todo Y se enamoraron Ah, ahí hay tema, eh Así que Milu es tu nuevo tordo ¿Ahora un halcón puede apadrinar a más de uno? La logia de cazadores ha cambiado Ahora cualquier aspirante a cazador de élite puede ser miembro Da igual la tribu Tú sigues siendo mi mejor tordo La estás armando bien Esa fue mi promesa como halcón solar En cuanto a Milu Cree que como cazadora podrá ayudar a su tribu ¿Cómo podía negarme? La última vez que nos vimos Te fuiste de Meridian por un contrato para cazar una nueva máquina Eran unos garriraptores y un asesino de cazadores Dijiste que estabas inquieta Tan aburrido es ser al consolar Había dejado la ciudad Ya no soportaba más tener que lidiar con tanta burocracia y tantas formalidades Estando en la espesura Me di cuenta de que La logia precisa ser algo más que una sala Maga, ¿qué tal? Bienvenida Buenas noches Vale ¿Vale? La última vez que nos vimos Te fuiste de Meridian por un contrato para cazar una nueva máquina Eran unos garriraptores y un asesino de cazadores Dijiste que estabas inquieta Tan aburrido es ser al consolar Había dejado la ciudad Ya no soportaba más tener que lidiar con tanta burocracia Y tantas formalidades Estando en la espesura Me di cuenta de que La logia precisa ser algo más que una sala de trofeos Los cazadores, como mi padre y mi hermano Deberían ser las lanzas que protejan a los civiles Parece un gran reto No recuerdo que otros de la logia tuvieran esa mente abierta Algunos El resto se tendrá que ir Vale Como no tenemos cosas que hacer Apúntate a más Pero me alegra que me ayudes ¿Por qué vino aquí? Perdió a alguien cercano en los asaltos rojos Y quería darle sepultura en el lugar de la batalla Allí nos dirigíamos, Milu y yo El lugar está cerca ¿Puedo acompañaros? No Ve a Ecopetrio y cúrate Espérame y asimila la lección de hoy Pero Si el dolor te distrae, no se entorpecerás Vete Vete ya, iña Debe descansar, ¿no crees? Sí, al consolar Ha sido un honor ¿Crees que le irá bien sola? Pues claro Es mi tordo Ven Debes ir por aquí Pero Déjame libre Pues nada Lo que diga ella ¿Cómo se ve el juego, eh? La ven muy bien Sí, estoy jugando al PC La noche también se ve de puta madre Sobre todo el tema de la iluminación de la ciudad y todo eso Se ve muy bien Está muy bien hecho el juego ¿Y crees que le ha pasado algo aquí fuera? Tranquila Daremos con él Prometió enviarme un mensaje de vuelta Esperé Pero Nunca llegó Me va Me va a unos 100 FPS Con el OVS abierto Cuando tengo el OVS quitado Me va más Tengo una RTX 4060 Ti Va bastante bien La verdad De momento no he tenido problemas Con ningún juego De los que han salido Con esa gráfica Eso sí La pantalla es 1080 O sea A lo mejor en 2K Te tira un poco más Pero hay muchas huellas Y son recientes Echemos un vistazo Huellas profundas Quizás de Oseram De esta forma el juego está muy bien utilizado El juego está muy bien utilizado Echaré un vistazo Quizás mi foco muestre más Se supone que Amadis estaba solo ¿Qué harían aquí los Oseram? Es verdad Aquí hay muchas huellas Vaya lío Vale, pues vamos a explorar Ahora es Makarja Un arma Makarja Con la hoja oxidada Será de la batalla De hace años Un fuego para cocinar Y reciente Acamparon aquí Al menos una noche Mira la arena Qué bien se ve la arena Maravilla Vale, por ahí ¿No? Menos mal Tenemos tornados y todo No sé ni dónde me están viendo Parece que está abandonado Vale, por lo menos Hemos pillado a tu abuela Vamos a hacer una miniatura Vale, para... Vamos a hacer una captura Para el video de YouTube Creo que está aquí Seguimos En realidad estamos buscando a alguien Un cazador Karja Al parecer viaja en solitario Y viste ropajes muy desgastados Sí, estuvo aquí Usmeando en el campo de batalla Quería saber qué pasó Por suerte para él El viejo Lel ha oído Todas las historias El ejército Karja Cargó contra los Tenak Que los aguardaban La mayoría murió Al final Los Tenak Volvieron al oeste Vuestro hombre Quería saber a dónde Le dije que había un lugar Llamado La pudrición ¿De qué se trata? Es una prisión Tenak Esta gente tiene minta De fumar hierro ¿Eh? Depende de cómo lo mires ¿Y dónde queda? Más al oeste En territorio Tenak Pero eso no lo detuvo Una caravana o serana Campó en el campo de batalla Y llevaba ese camino Me genera que te quede pintarte así Todos los días la cara Tío Tú Qué cuñazo Gracias Lel Tenemos que irnos Que tengáis buena casa Porque al fin y al cabo Eso te va con agua Vamos al oeste Hacia el risco Si damos con la caravana Daremos con Amaris Te sigo Os siento A dónde vamos No sé a dónde vamos Eh... Menú Esta es el Poder de la mano Dijiste que Amaris Perdió a alguien Cercano en la batalla ¿Crees que los Tenak Se lo llevaron Un prisionero A la pudrición? No lo sé Quizá Estoy yendo para Ahí hay algo verde Tío Espérate A ver Vale Aquí ya estuve La Topolis Estoy como que dando Huerta así ¿Verdad? Vale Tenemos que mirar Todo esto Hay un montón De cosas Pero un montón De cosas Fíjate Madre mía Madre mía Me han mandado Lejos Me han mandado Tomar por culo Pero realmente Son zonas Que ya he visto Porque eso está en verde Es que no me pase Ningún baúl Ni nada de eso Porque necesito material Realmente Para hacer cosas Vamos a coger de esto Para llevar 10 Si estuviera jugando Fuera de cámara Todo eso Estaría parándome Cada dos minutos Cogiendo los dos Un galámpago Aún no nos ha visto ¿O sí? ¿Debo usar eso? Tordo y halcón Como en los viejos tiempos Le afecta el ácido Y el fuego también Vale Vale ¿Pero qué tenemos De... ¿Puedo hacer? Aunque debería Tirar unas cuantas De estas Aunque no lo hace mucho Coño Hostia Ah no Que hay trampas En el suelo Es verdad Que me has dicho Que disparase a las trampas Vale Estás ahí en medio No puedo disparar Vámonos Esto está dolido Pero ha hecho poco daño Y lo llevamos Para acá Puta Hermano Mierda Equivocado Es que necesita 200 disparos El problema Es que va bajando ¿Viste? ¿Viste? Es que le da igual todo. Esto es de hielo. Vale, necesito hacer así. Venga. 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 ¡No, no, no, no! y munición es que no sé que me están lanzando la otra tío toma no sé qué no sé qué me estás dando esto qué es me queréis dejar si haz algo hija porque me está reventando está jodida ya bueno todo el bug ole 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 dios qué de cosas esa es la cueva no tiene salida parece un derrumbe qué le pasaría a la caravana a ver qué hay tu segunda visión podría ayudar seguramente Zalana he encontrado algo en los escombros qué pasa pues un cadáver no será qué es lo que dice estaba en la caravana que pasó por aquí vale esta foto me gusta de miniatura parece que está oscurita pero bueno eh podríamos así mejor ¿verdad? por lo menos que se vea vosotros siempre lo veis más oscuro en la zona oscura de los ojos no sé qué pasa con el OBS pero siempre el OBS te hace que se vea más oscuro la lana 20 euros porque te he comprado espera ¿cómo contacto contigo si consigo atravesar las montañas? le preguntaré a Milu en Ecopetrio siempre que pueda si encuentras un camino dímelo lo haré suerte tú también Zalana parece preocupada por su amigo quisiera hacer más pero ahora no hay modo de cruzar estas montañas por eso no me ha dejado ahí antes por arriba pero que hay cosas pintura facial desbloqueada esta puerta necesita un código para abrirla de momento no puedo hacer nada pues para entrar ahí bueno pero no dan cosita hombre ¿listo? más cosita lo que más mola de los juegos de mundo abierto el luteo lutear cosas garrapiñar todo lo que hay por ahí como una persona enfermiza ¿qué suena por ahí? hostia el bicho ese nos vamos aquí aquí yo te voy vamos a Cantoyano podríamos usar el burro este ok creo que igualmente me hace daño la es si Cantoyano la plaga se apodera de los campos de los utaros debo reactivar a caña ¿cómo? estoy bien ¿está bien? concuerdo con el más dioses de los utaros sembrando los campos esta gente está en la mierda ¿no? porque están ahí trabajando con toda la toxicidad como putos esclavos pues muy bien ¿qué cantáis? ¿quieto? escuchar rumor bueno ¿podéis callar un momento? te aconsejo evitar las ruinas al noroeste de Cantoyano los exploradores dicen que algo las ilumina al caer la noche sea lo que sea no es natural vaya ya sabemos como la noche gracias bosque azogado esperar a la ruina escuchar rumbo sobre la ruina esperar a la ruina y que la exploro para la noche pobre dios estoy echando agua está a 500 metros habilidades vamos a ver mejora la habilidad va a ir a tu determinación para que puedas invitar más daño durante resistencia de armas aumenta el límite de la resistencia de armas para usar una técnica de arma apunta LT y dispara con R maestra de habilidad de valor vale esto es lo del ataque especial pero cual llevo equipado llevo equipado este maestra de ataque a distancia disparo potente aumenta tu determinación para que puedas infligir más daño durante cierto número de disparos con arco lanzabrotes lanzacuerdas lanzapicas número de disparos potentes 5 daño a distancia 200